Guillermo Incer, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, dijo que si las reformas electorales son de manera unilateral, no serían creíbles. No pueden ser creíbles desde ningún punto de vista. En primer lugar, porque ni la ciudadanía ni la comunidad internacional tiene confianza, o tiene nula confianza sobre la legitimidad de este gobierno, al cual ya declararon que rompió el orden constitucional y que ha provocado una alteración al orden democrático de Nicaragua y tampoco va a ser legítima ante la ciudadanía y ante la comunidad internacional si solamente la negocian a puertas cerradas con los partidos políticos que también tienen una enorme carga de desprestigio y de falta de confianza en la población. Tiene que ser una reforma electoral que no sirva para legitimar los chanchullos del gobierno sino para retornar a la senda de la democracia de este país y eso no puede ser a espaldas de la ciudadanía, eso no puede ser a espaldas de la oposición que ha emergido a partir de la lucha de abril y eso tampoco puede ser a espaldas o desconociendo los acuerdos que se han firmado por el mismo gobierno en las mesas de negociaciones con la Alianza Cívica. Guillermo Incer también dijo que continuarán demandando una salida pacífica y democrática para el país. Nosotros, mira, una de las líneas de trabajo que tenemos consensuadas con la Alianza Cívica es primero ponernos de acuerdo en una propuesta de reforma electoral consensuada, eso ya lo tenemos. El segundo paso es negociar esas reformas electorales con otros actores políticos para ir a una negociación con el gobierno, no para acomodar las cosas sino para garantizar que aquí vamos a tener elecciones creíbles, adelantadas y en unas condiciones de cese a la represión que permitan organizarse para esas elecciones y garantizar competencia verdadera en el proceso electoral. Nosotros tenemos en este momento dos prioridades, en primer lugar y sobre todas las cosas garantizar las condiciones para que haya un verdadero y competitivo proceso electoral eso pasa por dos cosas, por reformas creíbles y por el cese a la represión y para eso la única forma que nosotros vemos es la movilización social y en segundo lugar estamos trabajando para la conformación de una coalición electoral una coalición nacional que en primer lugar dé la pelea por garantizar esas condiciones y en segundo lugar que se convierte en el vehículo electoral para derrotar a la dictadura en la urna.